Hacer un llamamiento a la población para que se vacune, porque es una responsabilidad de todos. La reducción de las complicaciones graves, la reducción de las hospitalizaciones y la reducción de la muerte es evidentísima. Y ese es el pilar de las vacunas. Hoy ha comenzado la campaña de vacunación de gripe y COVID. Es la primera vez que se hace una campaña conjunta entre ambas. En total, el número de dosis antigripales adquirido por la consejería para esta temporada asciende a 16.600, de las que 1.300 son pediátricas. A estas hay que añadir otras 14.400 dosis de vacunas COVID adaptadas a las nuevas cepas. Buenas tardes, noticias en la Televisión Pública. Continúa el juicio por el caso en Vicesa con la petición de anular la acusación de organización criminal a Susana Román y Rabea Mohamed por parte de su defensa, así como el ofrecimiento de la Fiscalía a los clientes investigados en el caso de una rebaja de penas y colaboran con el proceso. La vista del caso en Vicesa este miércoles ha comenzado con Susana Román y Rabea Mohamed, cuyo letrado ha solicitado que se les anule la acusación por participación en una organización criminal. Una petición que basa su abogado en la violación al derecho a la defensa de ambas, al no haber sido informadas durante el proceso de instrucción de su acusación de pertenencia a una organización criminal. Concretamente denunciamos la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, del derecho a la defensa, del derecho a un proceso con todas las garantías, así como del derecho a ser oído respecto a la imputación que se le hace, del derecho a conocer los hechos por los que se le investigan y luego se les acusa y que se le imputan. Y la consecuencia jurídica debe de ser la anulidad parcial del auto de apertura de juicio oral y la decisión judicial de que no se someta a enjuiciamiento respecto a estas dos defendidas la acusación por el delito de organización criminal. Falta de información que justifica el Ministerio Fiscal alegando que las declaraciones durante el proceso se basan en los hechos, no en la imputación, que se concreta durante todo el proceso. Lo que deben recoger tanto las declaraciones, a lo que deben referirse las declaraciones y sobre lo que deben ser preguntados, lo investigado es sobre unos hechos, no sobre una imputación concreta de delitos. Es sobre unos hechos. Y eso debe entenderse porque la imputación se va concretando a lo largo de toda la instrucción. En consecuencia, se nos habla de una posible indefensión porque a las señoras, perdón, Susana Román y Rabea no se les preguntó sobre si pertenecían a un entramado. No, es verdad, expresamente no se les preguntó si pertenecían a una organización criminal. Pero es que es lógico que no se pregunte una pregunta así, pero sí se preguntó sobre sus relaciones con los demás investigados. Concretamente a Susana se les preguntó sobre su relación con Antonio López en el que manifestó expresamente que tenía una relación un poco mala sobre cómo trabajaba con los funcionarios de Invicesa, sobre posibles indicaciones que le pudieran haber dado a estos funcionarios. Y por ello entiende esta parte que el derecho a la defensa al momento de tomarle declaración eran perfectamente conocedores de todos los investigadores, de todos los hechos que se les podían imputar. Por otra parte, la Fiscalía ha ofrecido además a los 38 acusados de un delito de cohecho por pagar para obtener viviendas un pacto, una rebaja de la pena si reconocen los mismos y colaboran en la resolución de la trama. Por cierto, destacar que pese a las peticiones de los abogados, los acusados deberán estar presentes físicamente durante todo el proceso, tal y como se ha señalado al comienzo de la sesión. Es un derecho, y el derecho a defensa, el que verdaderamente lo tiene que ejercitar es el propio interesado el que le están pidiendo una pena de prisión. Por lo tanto, solo en casos muy excepcionales y determinados en cada momento, se podrían hacer esas peticiones concretas, documentadas, y nosotros la sala lo estudiaría y abordaría esa solución. Los medios de comunicación estamos dando mucha repercusión al juicio del caso en Vicesa. Por eso hemos salido a la calle para saber si ustedes tienen el mismo interés que los medios en este asunto. La pregunta ha sido, ¿le preocupa el juicio del caso en Vicesa? Es un tema de corrupción que yo creo que le preocupa a todo el mundo, que eso es dinero del pueblo. Hombre, claro, todo lo que sea referente a la ciudad, claro que tiene que preocupar. A mí, todo lo que se ha trabajado me preocupa a mí. Pues la verdad es que yo de eso no entiendo mucho, pero pienso que si es por los trabajadores, pues tendrán razón, porque con los... Mira yo, me he pegado mi vida trabajando y me ha quedado ni un duro, o sea que antes no sé que la meca he hecho. Claro, sí. Hombre, tanto como preocupa, no, pero es un tema muy delicado, muy delicado que en su día hubo aquí en Ceuta, y es un tema de la vivienda y la corrupción aquí, pues más en la ciudad como he hecho. Pues sí, porque a veces está clara ya de una vez, ya unos pocos años ya con el tema, a veces ya se aclara y se regulariza todo bien. Sí, a mí me... No me da igual, pero vamos, cuando lo están haciendo por algo será, ¿no? Pues si le digo la verdad, es que desconozco el tema, que es distinto. No sé de qué va la cosa, me imagino que será algo de corrupción, pero no tengo ni idea. Pues le digo lo mismo que mi marido, que no lo tengo muy claro, pero todo lo que sea un juicio, si sale adelante la cosa, es que estará bien hecha. Hombre, si lleva dinero que no es suyo, porque sí, de todo lo que pagamos, los impuestos, ¿sí? La Policía Local ha inspeccionado un establecimiento de venta de golosinas en la avenida Víctor y Goñalón. En esa inspección se han intervenido 144 cajetillas de tabaco destinadas para su venta, 5 vapers con nicotina y 7 cajetillas de tabaco para cachimbas, las cuales se encontraban ocultas en el establecimiento. Por todo ello, se han denunciado los hechos por infringir la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y por vender estos productos en un establecimiento no autorizado. Además, se levantó un acta por tenencia de sustancias estupefacientes a un cliente que se encontraba en el interior. Y como les avanzábamos al principio, hoy ha comenzado la campaña conjunta de vacunación contra la gripe y la COVID. También como novedad, se introduce la recomendación de vacunación infantil frente a la gripe en la población entre 6 y 59 meses de edad. Este año hay una presentación intranasal específicamente para ellos. En cuanto a la vacunación frente a la COVID, se recomienda independientemente del número de dosis recibidas con anterioridad. Bueno, pues si yo me he vacunado del COVID, pues ya estoy inmunizado para siempre. No. Es similar a la gripe. El virus del COVID va cambiando, el virus de la gripe va cambiando y la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento, las comisiones nacionales de vacunas, de salud pública, etcétera, dependiendo de las cepas que haya dominantes en ese contexto, pues se realizan las vacunas. Que estamos muy por debajo de la media de vacunación frente a la media nacional y sí que nos gustaría desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales hacer un llamamiento a la población para que se vacune. El sindicato CGT se ha concentrado esta mañana a las puertas del Juzgado de lo Social de Ceuta para protestar por la situación de la justicia laboral en la ciudad, con retrasos, dicen, de hasta un año. Y lo han hecho con una particular caracterización. La justicia de justicia y como vemos también traemos un peso de justicia en que la justicia pesa más que la justicia. Y eso es lo que venimos a reivindicar de que se agilice y que se dote de medios adecuados a los juzgados y que se pongan más profesionales. Con esta caracterización tan particular de la justicia, el sindicato CGT se ha concentrado esta mañana a las puertas del Juzgado de lo Social para protestar por la situación en Ceuta. En este caso tenemos una demora impresionante en los señalamientos de los juicios y, lógicamente, luego en las resoluciones. Todo ello está conllevando un colapso judicial importantísimo. El problema fundamental es que hay compañeros y compañeras, en este caso del plan de empleo, que han demandado judicialmente tanto sus derechos laborales como económicos y se están viendo agraviados enormemente. Bajo el lema Justicia lenta no es justicia, la Confederación reclama la creación de nuevos órganos judiciales, una mayor dotación de medios técnicos y el cumplimiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Solicitamos que haya un nuevo órgano de gobierno y que se le dote de medios para que esto se pueda agilizar lo antes posible y dar una solución y como judicialmente hablando se puede decir dejar que Ceuta deje estar en el tercer mundo judicialmente hablando. Una situación que afecta a la ciudadanía y especialmente a las personas que necesitan con urgencia una resolución judicial, como es el caso de los trabajadores del plan de empleo. El equipo de Obimace se encuentra trabajando esta semana en el parque infantil de la barriada Bermudo Soriano, en el que se está sustituyendo el suelo de goma e instalando nuevos elementos como un tobogán, papeleras y nuevos bancos. También se va a trabajar en la mejora de la pintura y la iluminación. Se trata tan solo de una pincelada dentro del proceso de remodelación al que se está sometiendo la zona para uso y disfrute y satisfacción también de todos los vecinos. Hemos sacado grandes proyectos, hemos puesto una nueva instalación de un parque vía saludable, se ha vallado un nuevo huerto para la barriada, se han hecho varios pasamanos en acceso de los portales y de la escalera de la barriada, se ha puesto un nuevo acerado de los portales, un nuevo acerado de la bajada de la mezquita, se ha asfaltado toda la calzada de la barriada con su señalización y con unos nuevos peatones señalizados y también tenemos las brigadas verdes que están acondicionando los jardines de la barriada. El Ceutí Javier Ronda ha sido el ganador del segundo premio Fernando de Leyva de Periodismo. El próximo lunes se va a hacer entrega del galardón en un acto público convocado al efecto en el Salón del Trono del Palacio Autonómico. El periodista Javier Ronda es el ganador de la segunda edición del premio Fernando de Leyva de Periodismo por su podcast Bernardo de Galvez, un malagueño trascendental en la historia de Estados Unidos, publicado en Canal Sur el pasado 11 de septiembre. Este artículo es el resultado de una labor de investigación por parte de su autor. Los miembros del jurado coincidieron en que la pieza de Ronda indagaba a fondo en el legado español de Estados Unidos y daba a conocer detalladamente la historia de Bernardo de Galvez, un héroe clave en la independencia americana. Javier Ronda es actualmente redactor de Sucesos y Tribunales y cubre además temas relacionados con nuevas tecnologías, ciberseguridad, redes sociales y defensa en Canal Sur Radio. Tiene varios premios y una amplia carrera académica. Vinculadas con nuestra ciudad ha publicado dos obras, Ceuta Imágenes de un Siglo y El fútbol en Ceuta. Aprovechando la entrega de esta segunda edición del premio, The Hispanic Council organiza una conferencia impartida por Manuel Olmedo, vicepresidente de la Asociación Bernardo de Galvez y miembro del jurado del galardón. Tanto la entrega del premio como esta conferencia tendrán lugar el próximo lunes 30 de octubre. Después de nueve jornadas de liga en primera federación se confirman las previsiones. El grupo 2 en el que milita la agrupación deportiva Ceuta está siendo mucho más exigente que el 1. De hecho, el Castellón ya ha protagonizado el mejor arranque de un equipo en esta categoría. Y el Ibiza y Málaga no le andan a la zaga. Consumido ya el primer cuarto de liga regular se cumplen los pronósticos que el pasado verano apuntaban que el grupo 2 de primera federación en el que milita esta temporada la agrupación deportiva Ceuta es más exigente que el grupo 1. Ya por entonces la presencia de equipos como Castellón, Ibiza, Málaga, Murcia, Real Madrid, Castilla o Córdoba hacía prever la dureza de dicho grupo con muchos aspirantes al ascenso de categoría. Y los números han confirmado esos augurios. Al Ceuta le ha tocado jugar en la liga más exigente desde que hace tres temporadas fuera creada la primera federación. Hay dos equipos, ambos invictos, que están marcando diferencias en el arranque liguero. El líder, el Castellón, ha igualado el mejor inicio en la categoría con su espectacular balance de 25 puntos de 27 posibles. Solo el Villarreal B de la temporada 21-22 fue capaz de hacer unos números similares. El filial de los villarrealenses sumó los 25 puntos que ahora tiene el Castellón, cediendo un empate en las nueve primeras jornadas. No muy lejos de esos registros está el recién descendido Ibiza, segundo con 23 puntos. La tercera plaza la ocupa el Málaga, que con 20 puntos también se ha destacado como alternativa clara a luchar por el campeonato y el ascenso directo. Y a partir de ahí empezaría la Liga de los Mortales, equipos que han comenzado el curso con números notables pero que ya se han ido distanciando de los tres primeros puestos, entre ellos el Ceuta, que tras su derrota del pasado sábado en el derbi del Estrecho ha salido de las plazas de play-off que ha ocupado desde la jornada 3 a la 8. El Algeciras cuarto y el Antequera equipo revelación que ocupa la quinta posición están dentro de la zona noble a la que ya se acercan el Murcia o el filial del Atlético de Madrid. Algo más rezagados están otros aspirantes a luchar por el ascenso como el Córdoba o el Real Madrid-Castilla, próximo rival del Ceuta el domingo en el Alfredo Di Stéfano. El Ceuta después de un cuarto de liga y tras cuatro jornadas sin ganar y tres derrotas seguidas vive de momento de las rentas de su gran comienzo. Ahora llegan tres citas de gran exigencia, Real Madrid-Castilla, Murcia y Córdoba en las que el equipo de José Juan Romero tiene que reaccionar si quiere mantenerse en el tren del playoff. Uno de los próximos rivales del Ceuta es el Murcia, el siguiente visitante del Murube y en el que milita el ex del equipo blanco Rodrigo Ríos que ha participado en el programa Fútbol de Primera que se emite en los canales oficiales de la Federación Española de Fútbol. Rodri ha admitido que la oferta de renovación del Club Ceutí le hizo dudar el pasado verano. El exjugador de la agrupación deportiva Ceuta Rodri Ríos ahora en las filas del Real Murcia ha admitido en declaraciones al programa El Fútbol de Primera que se emite a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol que la oferta de renovación del Club Blanco le hizo dudar el pasado verano. Al final la decisión fue Murcia porque las que tuve la que más me pensé fue quedarme en Ceuta porque ya sabéis que ahí soy muy querido y he rendido muy bien y todo era de 10 pero bueno muchas veces pues tomas la decisión y cambias de aire y yo la tomé y así fue. Tenía cosas de segunda división también pero bueno al final decidí Murcia y aquí estoy contento y estoy metiendo valer. El exgoleador del Ceuta con el que anotó 20 tantos en la Liga y 3 en la Copa del Rey ha asumido la responsabilidad de seguir marcando ahora en un claro aspirante a luchar por el ascenso como el Murcia. Yo esa presión la verdad que me sienta muy bien necesito pues tanto como la del año pasado que era la presión de salvar a un equipo y de ayudar al club a permanecer en la categoría y lo conseguimos pues este año la presión es para ascender que creo que también es muy bonita esa presión y yo en lo personal pues la acepto bien y me gusta de hecho necesito para rendir necesito presión por arriba o por abajo pero necesito. Pese a llevar ya cuatro goles en las nueve jornadas disputadas Rodri no está jugando lo que querría en el equipo pimentonero. No, no, de hecho no estoy siendo titular vamos no estoy siendo titular indiscutible no es como el año pasado que fui titular indiscutible en todos los partidos jugué todos este año no este año pues he tenido varias suplencias y bueno hay que hay que ganárselo hay que seguir luchando y en ello estoy. Rodri Ríos volverá a Ceuta la semana que viene cuando el Real Murcia visite el Alfonso Murube en la undécima jornada de liga un partido que ha sido fijado el domingo 5 de noviembre a las 4 de la tarde. Y la Federación de Tenis de Ceuta lo tiene ya todo preparado para la celebración del 26 al 29 de octubre en el club Loma Margarita del Mastery Nacional marca Junior Cup Challenger Ciudad de Ceuta una competición en la que van a participar cuatro jugadores ceutíes. El club de tenis y pádel Loma Margarita de Ceuta será del 26 al 29 de octubre sede del Mastery Nacional de las categorías Sub-12, Sub-14 y Junior Cup Sub-18 del XXVIII Circuito Nacional RPT Markkava y Wilson Tennis Point. El torneo está organizado por la Federación de Tenis de Ceuta con el apoyo de la Real Federación Española de Tenis. En la cita participarán los ocho mejores de cada categoría masculina y femenina junto a sus entrenadores. Es ya la tercera edición en la que Ceuta acoge el Master en el que van a participar cuatro jugadores locales. Los infantiles Sunil Siub Dasani y Salma Elanrani y los alevines Izan Pato y Mireya Gómez. Fuera de horas de competición los visitantes podrán conocer toda la riqueza de la hospitalidad de Ceuta el viernes y el sábado con rutas turísticas y culturales. Paralelamente al máster se va a celebrar la 34ta semana del tenis profesional del Registro Profesional de Tenis institución líder en docencia y formación de entrenadores presidida por Luis Mediero y organizadora del circuito. Entre los actos previstos el viernes a las ocho de la tarde se celebrará en la sede de la Real Federación de Fútbol de Ceuta una conferencia sobre el control emocional en la competición que impartirá Pepe Imaz uno de los más directos colaboradores de Novak Djokovic. Conocemos ya la previsión del tiempo para las próximas horas. Hoy tenemos un día de bonanza con intervalos nubosos con temperaturas que más o menos se mantienen en los mismos valores máxima va a ser de 25 y el viento que sopla moderado de poniente. Y para mañana pocos cambios si acaso la máxima va a descender ligeramente hasta los 24 grados puede aumentar la intensidad en el viento de componente oeste y en el cielo presentará nubosidad ocasional. Pues es todo de momento a las ocho y media regresamos con toda la información del día pasen buena tarde. Adiós.